El actor Tom Cruise estaría evaluando la posibilidad de alejarse de la cienciología, así lo afirman medios estadounidenses, esto tras su ausencia en la inauguración de la nueva sede de la iglesia en San Diego, Estados Unidos. Personas cercanas al artista afirman que la constante presión que los líderes de esta creencia ejercen sobre él ha hecho que pierda varios proyectos cinematográficos. Además de esto, su hija Suri de 10 años también ha sido el motivo para que él, poco a poco, se vaya apartando de la religión, pues se le ha ordenado en reiteradas ocasiones que debe alejarse de ella y no participar en su proceso de crecimiento. Para este culto, la crianza de los niños es un asunto netamente femenino. Otra de las razones tiene que ver con los aportes obligatorios que Cruise tiene que hacer, como uno de los principales feligreses. Medios como Radar Online apuntan a que esta cifra llega los 42 mil dólares mensuales, unos 134 millones de pesos colombianos.